Le diera poder y lo usara como arma. Pero invocar a un espíritu bromista es algo peligroso. Su sentido del humor es algo muy oscuro. Porque el Nogitsune sí fue a poseer a alguien. Pero no fue a mí. ¿Quién demonios es? ¿Qué pasó? Mi cuerpo estaba comenzando a curarse. Y logré levantarme. Pero era demasiado tarde. ¡Riz! ¡Riz! ¡Basta! ¡Riz! ¡Riz! ¿Qué fue lo que hizo? El Nogitsune provocó caos, sufrimiento... Y más dolor del que puedan imaginar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Tuve que buscarlo Tenía que detenerlo Quiera deprisa La noche se aproxima La noche se aproxima La foto La noche se aproxima En ti La noche se aproxima